Bueno, ahora nos vuelve la otra chica, la otra fémina del grupo para interpretar un tema que es conocido entre, seguro que los pipiolos que escuchan salsa y todo ese estilo de música. Es de un compositor que se llama Felipe Muñiz, pero lo dio a conocer un gran cantante puertorriqueño que seguro, eso sí es verdad que lo conocen todos, porque amar a Anthony yo creo que muy pocos queden sin conocerlo. Resulta que a Moneiva le gustó este tema y le dijo a Dani, ¿podemos introducirlo en el repertorio? Y ahí quedó. El último beso. Por favor, los que están echando humo, es que ya lo hemos dicho como 30 veces, por aquí detrás, no echen más humo, por favor, muchas gracias. El último beso que puse en tus labios, Todavía lo siento, me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós. No pude aguantarme, y al verte llorando, tuve que llorar. Y pasaron los años, muchos, muchos años, y no sé dónde estás. Lágrimas, no sé si eran tuyas, no sé si eran mías, Lágrimas, mi hombre, lágrimas amargas, Tú me deshidratas, tú me deshidratas, tú me deshidratas, Tú me deshidratas, cuando te deshidratas, Tú me deshidratas, cuando te deshidratas, Y con voz quebrancada, me dijiste te quiero, y quise enloquecer. Yo seguí mi camino, y pasaron los años, Y yo sigo un rato y olvide. Música Música No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, Lágrimas, lágrimas, lágrimas amarras, Tú me deshidratas, mis lábios, cuando te deshidratas, Y con voz quebrancada, me dijiste te quiero, Y quise enloquecer Yo seguí mi camino Y pasaron los años Y nunca te olvidé Yo seguí mi camino Y pasaron los años Y nunca te olvidé